Estamos con el doctor Jaime Breil, que es del centro, es director del Centro de Investigación y Laboratorios de Evaluación de Impactos en la Salud Colectiva. Y tenemos el honor de que esté en canal abierto para conversar sobre la determinación social de la salud. Es un tema muy complejo, muy amplio. Me gustaría, Jaime, que comenzar por entender un poquito qué es esto. Digamos, venís de dónde venís y cuáles son los pequeños inicios, los primeros inicios para trabajar este tema. Gracias, Juan. Primero, te agradezco por la entrevista y agradezco a este emblemático canal tan importante. Me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. El tema de la determinación social yo creo que es un esfuerzo latinoamericano. es la creación de un movimiento o hace parte de la creación de un movimiento que se saturó de la ineficiencia y de la debilidad de lo que ha sido convencionalmente conocido como salud pública. Una salud pública que se burocratizó, que no nos satisfacía y que generó en América Latina un movimiento de pensamiento crítico en la epidemiología, que es una, llamemos así, es el recurso diagnóstico de cómo está la salud colectiva en una sociedad y por eso es tan importante la epidemiología, porque es para saber por qué se producen los problemas y cómo se distribuye en una sociedad. Y no nos gustaba esa visión limitada. Y entonces empezamos a trabajar el concepto de determinación social para tratar de estudiar, demostrar y generar una acción de la relación entre la sociedad, los modos de vivir de los grupos típicos de esa sociedad, sus relaciones, etc. y finalmente los individuos que viven en esos, que son parte de esos grupos. Esta conexión entre el contexto histórico social de un país, de una región, sus grupos, sus modos de vivir y finalmente las personas es importante, porque el error del pasado era que se pensaba en las personas, se estudiaba a las personas y se pensaba que por sumar lo que sucede en las personas, en encuestas, eso era ya lo colectivo, la imagen de salud. Nosotros al conectar estábamos en devolverle esa integralidad al conocimiento. Estamos hablando también de un momento del capitalismo, cuando empezaron a trabajar este tema, que hablaban bastante de otros dos temas importantes que tienen que ver con esta idea de pensar la epidemiología en forma crítica. Una es la reproducción social dentro de un sistema capitalista, es decir, primero había un sistema de salud que reproducía viejos modelos coloniales, y también un tema que me pareció y que nos parece en este momento actual muy importante, que es la idea de la conexión de la sociedad con la naturaleza y cuáles son sus efectos. Justamente yo creo que ese principio que tú mencionas, Juan, de la reproducción social es mirarle a la sociedad en movimiento, no en partículas. La ciencia vieja lo que hacía es romperle a la sociedad en pedacitos, partículas, es investigar qué pasa con la salud de esas partículas y luego tratar de sumar y decir esto es la salud pública. Nosotros miramos que la sociedad tiene un sistema de reproducción social, nuestras sociedades se reproducen alrededor del capital y su acumulación, y eso implica concentración de ventajas, de recursos, y significa exclusión social masiva. Y todo eso tiene consecuencias de salud, y todo eso impone modos de vivir que son patógenos, que son malsanos, impone condiciones de vida, y además todo esto se hace en una relación con la naturaleza, una especie de gran metabolismo con la naturaleza, y ese metabolismo a su vez o es por la salud y la vida, o es un metabolismo que ya empieza destruyendo la vida en la naturaleza y también la vida humana. Entonces ese es yo creo que un poco el sentido de esa búsqueda que en los años 70 empezó, en los años 70 luego se ha ido diversificando, creciendo, y este rato yo creo que está muy consolidado en toda la región. ¿Cuáles son las críticas que tiene este sistema de pensar la salud colectiva? Porque siempre hablamos de salud colectiva pero no terminamos de entender, porque entendemos que la salud colectiva es la salud de la gente, pero en realidad es una forma de pensar la salud. ¿Cómo explicarías esto? En el trasfondo está la lucha de dos tipos de ciencia, una ciencia que le es funcional y útil al poder, al poder del propio capital, que es una ciencia que esconde el contexto, que borra las raíces de lo que sucede y te presenta solo los defectos, es como que digamos usando la metáfora del iceberg, tú en el agua ves el pico del iceberg, entonces la vieja epidemiología trabaja con los defectos finales y dice que esos defectos finales son producidos por factores de riesgo y entonces esos factores son pedacitos de una realidad y eso genera toda una acción sobre factores y desconectado entre sí y además desconectados de su realidad. Entonces nosotros al devolverle esa unidad decimos no, no, no es un problema de factores, es un problema de una sociedad que tiene un modelo de reproducción social, esa reproducción social genera modos de vivir, en esos modos de vivir se dan condiciones de determinación o de sufrir y de enfermar y de morir o condiciones de proteger y de mantener la vida y eso es en las personas y en la naturaleza. ¿Podríamos poner algunos ejemplos de esas determinaciones? ¿Por ejemplo, para distintos modos de existencia? ¿No es lo mismo las personas que viven hoy asignadas en ciudades, por ejemplo, o personas que viven en los medios rurales? Incluso dentro de una ciudad, por ejemplo, tú puedes decir que Buenos Aires o que Quito o que cualquier ciudad del mundo tiene una realidad y normalmente la vieja estadística lo que te hace es dividir por departamentos, por jurisdicciones y decirte cuál es la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, cómo están los diferentes indicadores de la salud. Pero lo que nosotros trabajamos es entenderle a la ciudad o entenderle al campo o la relación campo-ciudad como un producto histórico de relaciones de poder, de relaciones sociales y esa ciudad termina vista así, entendida, como una ciudad en donde hay una división clasista de los espacios, de la calidad del espacio, de la calidad de vivienda, de la dotación de servicios, de la accesibilidad, de todas las condiciones que hacen el vivir saludable de una ciudad o no. Y entonces uno termina entendiendo por qué en ciertos sectores de la ciudad se muere más o se enferma de una manera distinta, más grave que en otros sectores y esa segregación clasista de las relaciones sociales de una sociedad, de una ciudad en este caso, se expresan en diferencias epidemiológicas notables. Estamos en un momento en que Latinoamérica está siendo expoliada, digamos, y nuestro esquema de vida está siendo amenazado por el extractivismo cada vez más creciente. Y eso produce lo que nosotros llamamos nuevas enfermedades que no son específicamente causales del extractivismo, pero cómo podríamos entender esta idea de estas nuevas formas de entender la enfermedad para grandes porciones de la sociedad. Te pongo un ejemplo. El ejemplo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, la cantidad ingente de agrotóxicos está afectando la salud de grandes poblaciones. Sin embargo, el sistema público de salud no está reaccionando. A ver, América Latina y el sur global siempre fue expoliado, siempre fue explotado. Lo que es distinto en el siglo XXI no es que ha cambiado la situación, sino que se aceleró y se masificó de una manera dramática. Es decir, el modelo de la revolución verde en agricultura, que tú citas, Juan, estuvo presente desde la década del 50 y empezó a producir eso que se llamó la primavera silenciosa, cuando se empezó a ver que eso mataba las formas de vida en la naturaleza y que es un paquete tecnológico. Pero en el siglo XXI ese paquete, la revolución verde comienza en el capitalismo anterior, pero estamos hablando ahora del capitalismo de la cuarta revolución industrial, que te ha dado nuevas tecnologías que no son en sí mismo un problema. Las tecnologías nunca son un problema, sino que es el uso codicioso de la tecnología para poder mejorar las ganancias de las grandes corporaciones, de los grandes oligopolios agroindustriales, los que han generado un problema en donde ya no solamente es el agrotóxico, que es masivo y grande, como la soja en Brasil, en Argentina, en todos los países u otros usos, sino que también es el tema de la incorporación de tecnologías que utilizan biología artificial, que utilizan inteligencia artificial, que utilizan paquetes en donde lo que se ha acentuado dramáticamente es la velocidad. Es decir, yo lo diría de esta manera, para que nos sigan nuestra audiencia, la audiencia de ustedes en este caso, es producir rápido, viviendo rápido y para morir rápido. Es la aceleración del sistema del capitalismo de la cuarta revolución industrial lo que ha catapultado los defectos de una manera dramática. Y claro, esto es masivo en todo el mundo y esto produce una cantidad de problemas en diferentes grupos de la población y creo yo que este es el gran signo de la época, el extractivismo, pero además con las potencialidades de la cuarta revolución industrial. Bien, lo que no parece tan evidente es que la conexión, o por lo menos me interesa preguntarte esto también, la conexión entre la epidemiología estudiada como una ciencia crítica y también la epidemiología popular. Te voy a poner un ejemplo, acá en Argentina muchas de las zonas que están afectadas fueron descubiertas, fueron denunciadas por las propias poblaciones y el sistema médico, el sistema de salud, las corporaciones tardaron mucho más tiempo en producir investigación, informes y saberes sobre ese tema. O sea, la investigación popular, porque así lo conocemos así, acá, por lo menos en esta región, tiene un corpus bastante importante que también está produciendo saberes y esos saberes están justamente haciendo que se conozca mucho más la situación y se puedan salvar algunas personas, sobre todo familias, sociedades enteras. ¿Hay algún tipo de relación entre esto que estás trabajando vos, lo que venís trabajando hace muchos años, y la epidemiología popular, o bien llamada de esta manera? Mira, Juan, qué importante que tú traigas ese ejemplo. Por ejemplo, justamente el caso de Itoacengó, de toda la zona de, me parece que es Córdoba, ¿no? Córdoba, Itoacengó. Sí, el barrio Itoacengó. Pues yo la conocí porque yo fui invitado por esas compañeras, por Sofía Gatica y todo ese grupo. Al comienzo de su lucha estuvimos ahí, estuvimos atestiguando lo que estaba sucediendo y yo, el recuerdo que tengo maravillado es que la primera vez que fui a una asamblea popular y escuché el análisis que hacían esas compañeras, esas mujeres, esas guerreras de la vida y ya me quedé boquiabierto porque realmente tenía un conocimiento vivido, una experiencia directa, una sistematización, tenían un trabajo de procesamiento de la historia de ese proceso que era espectacular. Entonces, este es un ejemplo bueno, en mi país también hay ejemplos maravillosos de cómo es de potente, no solamente en general, ese concepto amplio del saber popular que es, obviamente, es conocimiento duro, importante para la investigación. La mejor investigación del siglo XXI es aquella en donde la academia irá junto con su pueblo trabajando juntos en construir el conocimiento de lo que queremos transformar. Entonces, este es un principio, no solamente es un principio de buena voluntad, de, ah, bueno, pues reconozcamos esto como un ornamento interesante, una especie de alivio ético de hacerlo. No, este es un problema epistemológico del saber. El saber más profundo, potente y transformador es el que hace una academia crítica junto a un pueblo que está movilizado por su vida. Y si tiene un respaldo de un gobierno democrático, maravilla, de ahí se forma una plataforma completa para poder trabajar un cambio profundo. Entonces, esto es muy importante. Al respecto, digamos, también preguntarte esto, justamente, ¿qué grado de interacción hay entre estas investigaciones, estos trabajos sobre la salud colectiva y la determinación social de la salud en las políticas públicas? Si hay este tipo de interacción y tienes alguna experiencia en el caso de tu país. Ese es un cantar un poquito más complejo. Yo cuando fui rector hace poco de la universidad, le planteé a mi universidad, era, se discutía a 100 años de la reforma de Córdoba, de la lucha de Córdoba, ¿qué hacemos? Y entonces yo le hice un planteamiento a mi universidad como rector. Le dije, nosotros somos una universidad de posgrado, pero tenemos que entrar a romper el molde del aula y de la enseñanza intramural o del proceso. Ciencia dura, ciencia de la buena, no se hace solamente escribiendo libros, dando buenas clases de gran nivel académico y asistiendo a congresos de punta en el saber. Se lo hace mojándose el poncho, tenemos el dicho en el Ecuador, de estar en donde se cuecen las habas, donde está candente el problema de las comunidades afectadas. Ahí es donde se hace investigación y a través de esa investigación se liga en lo que se llama una vinculación de la universidad con su pueblo en un proceso de conocimiento y de propuesta de generación de propuestas, de políticas, etc. Entonces yo creo que esa es una necesidad de las universidades. Esa es la reforma de Córdoba 100 años después, justamente frente a un capitalismo, a una sociedad cambiante y donde se descubre la enorme potencialidad de ese vínculo. Yo creo que eso ahí, en eso creo que es el gran tema de la reforma universitaria actual. También, yendo un poco en ese punto, yendo un poco al tema de la formación, aquí en Argentina tenemos la experiencia de la Universidad de Rosario, donde una de sus cátedras tiene como materia final un campamento sanitario, donde hay una conexión real entre los médicos, que ya se están formando con un tipo de mirada muy diferente a la que vos estabas contando de la corporación, el médico que solamente ve una parte de la cosa en relación a esta vieja idea de la causa y el efecto. Hay otros ejemplos que me puedas contar, o sea que puedas tener así como una consideración para decirnos, bueno, está sucediendo estos cambios que estamos viendo en algunos lugares, si se están dando en algún nivel, no sé, me imagino en Latinoamérica. Esos campamentos de la Universidad de Rosario son sin duda un ejemplo magnífico, un caso emblemático de este esfuerzo por romper los muros de una medicina centrada, de una medicina no proyectada a la sociedad en un sentido directo, como hemos estado discutiendo. Creo que en Argentina hay otras experiencias interesantes, yo he conocido también el esfuerzo que la Federación de Médicos Generalistas hace para mantener ya desde hace casi una década o más toda una experiencia de discutir con los médicos de una colectividad que tiene una potencialidad enorme de incidencia, una nueva visión, un nuevo paradigma que rompa esa medicina farmo-biomédica y que entre en una proyección distinta. Hay, yo diría, cientos de experiencias en América Latina de ese tipo que debiéramos sistematizarlas porque ahí hay una experiencia potente que daría mucho que aprender, pero el principio es el mismo, es decir, como en los campamentos de Rosario, es el hecho de sacar al estudiante de su aula porque si no, no se van a perder. Te voy a contar un caso, una pequeña anécdota. Nosotros tenemos un trabajo de investigación comparando tres zonas de producción de banano. El Ecuador es el principal productor de banano del mundo y la zona sur de la costa ecuatoriana es una de las zonas bananeras fundamentales. También es una zona camaronera que ha desmantelado todos los manglares de la costa pacífica para montar piscinas agroindustriales de camarón. Camarón que se cría con antibióticos, etcétera, etcétera. Parecido a las salmoneras. Y el banano también es un océano de monocultivo con muchas características que no tengo tiempo de tratar aquí. Pero comparábamos tres casos. La producción de banano de exportación en gran escala, convencional con toda la revolución verde, una pequeña escala pero convencional y los productores agroecológicos de banano. En esa comparación estamos haciendo un estudio muy potente para demostrar que se puede ser igualmente o más productivo haciendo las cosas bien y no es cierto el mito de que hay que tirarle químicos a la producción agrícola para que sea competitiva y exportable ese banano. Y que además se proteja su imagen, un banano inmaculado que pueda venderse en un supermercado europeo en buen precio. Y para eso hicimos una alianza con la universidad local, donde hay facultad de medicina y de agronomía y necesitábamos los dos grupos. Y le pedimos que esos grupos nos participen, seleccionamos a los mejores egresados de las dos facultades para que vengan con nosotros ahí al campo, a la bananera. Y nos pasamos ahí un gran tiempo haciendo los estudios, mediciones de suelo, de agua, plantas, trabajadores, etcétera, etcétera. Y nos decían, es increíble que vengan de otra ciudad, de la sierra de Quito, y es la primera vez que conocemos una bananera, decían los estudiantes de agronomía, y los de medicina igual, nunca hemos visto un trabajador bananero en la vida, en vivo y en directo. Entonces eso te muestra que pueden ser escuelas y facultades muy buenas, en lo clásico, en la enseñanza hospitalaria, etcétera, pero no conocen la vida, no conocen la sociedad. Y esto a ellos les llamaba la atención, decían, yo en ese entonces todavía estaba de rector en las primeras experiencias, decían que un rector esté aquí metido, aquí con nosotros, en este lodazal, haciendo estudios y además de otra zona y que estemos nosotros, para ellos era extraterrestre. Entonces yo digo, pasa mucho de eso y se pierde mucho talento y mucha energía juvenil y mucha, mucha posibilidad de que realmente conectada la universidad a su sociedad pueda tenerse una potencia transformadora y se generen nuevas generaciones de profesionales que se formen con una conciencia de lo que puede hacerse y de cómo se puede hacer académicamente cosas muy buenas, de gran calidad, mantener una formación profesional de primera, pero con profundo compromiso social. Ese es el requisito ético y además científico actual. O sea que sos optimista. A ver, yo soy un pesimista moderado con rasgos de optimismo. El momento es duro. Creo que es un momento de la humanidad definitivamente, dirimente lo que será la supervivencia o no de esto que se llama ser humano y de un planeta tal como lo conocemos hoy. Creo que hay potencialidades y lo que más me ayuda no es tanto la realidad en sí misma, sino señales potentes que esta realidad nos da. Hay muchos grupos que sí están metidos en una visión distinta de la vida. Hay comunidades rurales que están luchando. Hay un movimiento enorme de los sin tierra, de los sin techo. Hay una lucha de género. Hay mujeres luchando por los derechos de género. Hay otras opciones de género luchando por su espacio. Hay un potentísimo movimiento indígena en Mesoamérica, el movimiento zapatista, el movimiento andino, la Conalle de Ecuador. Es decir, tenemos unas fortalezas, tenemos unos núcleos de dignidad, de resistencia, de amor a la vida, de ser custodios de la vida en el planeta, como se definen los zapatistas y los indígenas ecuatorianos o andinos. Y de mirar el sentido del desarrollo o del progreso de una manera completamente distinta. De qué es mismo lo que tenemos que hacer en este paso por la vida. Yo tomo de eso para sentir, digo, nunca va a parar esto, nunca va a parar esto porque siempre habrá también, así como hay unas fuerzas regresivas que nos tratan de llevar a un modelo que es este rato suicida para la humanidad y siempre hay un lado de la vida. Como hay una agricultura de la muerte, hay una agricultura de la vida. Como hay minería, mega minería que arrasa la Amazonía, hay grandes movimientos de indígenas o de campesinos que en todos los países del sur están luchando por otro tipo de escenario de producción. En las ciudades igual. Entonces, creo que tenemos que vivir una vida que nos llene de optimismo haciendo cosas concretas y en ese proceso aliarnos y formar bloques de lucha que es la única manera. No puede ser, tenemos ideas, tenemos teorías y entonces vamos a ver si compatibilizamos en las teorías solamente, sino que tenemos que ver qué estamos haciendo y ver cómo eso se empata en un gran cuestionamiento, una especie de metacrítica grande de un sistema que nos está llevando al despeñadero. Y por último, ya creo que estamos cerrando, ahí podemos charlar un montón. También eso te pediría, ¿qué le dirías a los médicos y médicas que se están formando y que están viendo para dónde orientar su formación? Porque esto que estamos hablando está sucediendo, esto que tú dices, digamos, hay pequeñas islas que parecen desconectadas, pero sin embargo hay un montón de acciones y de personas que están interesadas en cambiar las cosas, aunque sea en sus propios territorios. ¿Qué le dirías a esos hombres y mujeres que están pensando en formarse, no solamente en la cuestión de la medicina, sino estoy hablando por ahí de enfermeros, de auxiliares, de gente que está relacionada con la salud, que es algo más integral, que está buscando también una forma nueva de insertarse en estas profesiones. Yo soy médico, yo amo mi profesión, yo estoy muy orgulloso de ser médico. Yo soy médico, conozco mucho la lucha de las diferentes profesiones de la salud, tengo mucho nexo con grupos de enfermería de todo el, yo diría, de Norte de América, con quienes he trabajado, enfermeras, odontólogos, médicos, y todos los que formamos el grupo de especialistas en el tema de la salud convencionales. Yo creo que ahí hay una reserva ética, una dignidad muy grande, y hay una lucha de la cual yo me siento muy orgullosa que se está haciendo. Pero, como lo he dicho yo varias veces, lo que hacen los servidores de la salud, los empleados públicos de los hospitales, es como un niño que va llevando un pequeño barquito de papel al Paraná, al río, y quiere hacerle navegar y lo quiere empujar contra la corriente. Eso es lo que hace el sistema de salud. Es decir, hace un bien, genera cura, diagnostica, trata, pero es un tsunami que se viene porque toda la sociedad está hecha para generar masivamente problemas. Y entonces no se ve el efecto real de lo que es esa función, porque está invisibilizado por ese torrente contrario que viene de una sociedad que genera problemas, y genera cáncer, genera malformaciones congénitas, genera problemas genéticos, etc. Entonces creo que, yo les diría a esa juventud que sean orgullosos de su profesión, pero que la protejan. No caigan en la trampa. Acabo de leer hace poco un libro que es un informe que hacen dos miembros de la Royal Academy of Science de Inglaterra, creo que son profesores de la Universidad de Cambridge, país donde hay 29 premios Nobel en el campo, es decir, ciencia dura de la medicina clásica. Y ellos dicen, el informe se llama La Burbuja Biomédica, dice Biomedical Bubble. Es una denuncia muy documentada, muy profunda, desde adentro de lo que ellos llaman el gran fraude de esta farmobiomedicina que está secuestrada por las grandes corporaciones de producción de medicamentos y que ha llevado a que se inviertan millones de dólares en un negocio y dejando a un lado las soluciones fundamentales. Entonces, llegan artículos de las revistas de las grandes corporaciones, esas revistas de revisión de pares, de peer review, etcétera, y eso es lo que te da puntajes. Donde hay que validarse. Bla, bla, bla. Es todo un torbellino que es parte de la misma lógica de una medicina caduca, del negocio, una industria médica que es un negocio de muy pocos y que está haciendo perder a la humanidad grandes cantidades de dinero en un fraude. Entonces, les diría que no caigan en eso, que amen su profesión, que sean buenos profesionales, que vivan de su profesión, como todo profesional tiene derecho a vivir, pero que sepan que con esas herramientas que tienen, ellos pueden hacer un bien muy grande a un cambio de ese otro mundo posible que buscamos. Ya también me queda una cosita más. Tu visita a Argentina, bueno, tienes una agenda muy compleja, pero una de las cosas importantes también es que se firma un convenio entre la Asociación de Trabajadores del Estado y tu universidad, digamos. Eso es uno de los motivos de tu visita. Y contame un poquito qué es lo que pretenden y qué van a hacer. Bueno, yo me sentí muy privilegiado de que me invite la Asociación de Trabajadores del Estado de Argentina, un gremio histórico de una importancia enorme, no solamente para Argentina, sino para toda nuestra región. Yo soy muy orgulloso de que me inviten y de que quieran escuchar nuestras… y de que además hayamos llegado a un punto en el que hemos acordado suscribir este acuerdo. Este convenio surgió, yo debo decirlo, en la época en que yo era rector de la universidad. Ya no lo soy, no voy a afirmarlo, lo va a afirmar el rector actual, que comprende la importancia de eso. Y creo que es una potencialidad para fortalecer una relación internacional que va a ser muy potente, porque es un gremio con toda la capacidad que tiene, con todo el prestigio que tiene y una universidad que busca enlazarse justamente con ese tipo de… Yo creo que es una experiencia muy importante. Creo que nos va a permitir atar cabos de cosas que estamos haciendo en uno y otro lado. Fortalecer esta relación que tenemos con Argentina, que son varios puntos de trabajo acá con este país hermoso, esta tierra hermana. Y pues yo creo que es una oportunidad que la vamos a proteger y espero que pueda consolidar cosas cada vez mejores y que algún rato volvamos en este mismo importante canal a comentar mira, ¿te acuerdas que hablamos del convenio? Pues ahora mira todo lo que hemos hecho, ¿no? Ojalá. Jaime, muchísimas gracias por venir acá al Abierto y a Argentina y hacer estas cosas con ATE y nada, que tu estadía sea lo más agradable posible. Gracias Juan, a ustedes. Gracias.